los manos arriba de lo que quieren material exclusivo de sounds perfect porque con toda la noche juasito tomamos, chupamos y volvemos con cata a la cata y a ver las chicas y los muchachos cantamos y bailamos con medio peso con este ritmo que esta de moda y el santiago en cara joda poner en base estos juasitos que las chicas muevan el culito y todo eso ponerle eso, eso y todo eso ponerle eso, eso y todo eso y cantamos la tercera parte esto que dice así vamos a bailar, vamos a cantar esto que dice así el eso, eso esta de moda y en las bailantas como se toma ponerle base estos juasitos